Ya, hemos estado viendo en el transcurso de esta semana sobre el verbo, ¿verdad? En su número y en la persona que representa ese verbo. ¿Qué decíamos que era un verbo? Era lo que... Ah, era lo que hacemos, lo que hacemos, la actividad. Ya, las actividades, las acciones, ¿verdad? Lo que se realiza. Las acciones que hacen a la oración. Muy bien, la opción que el sustantivo está haciendo en la oración. Por ejemplo, Brisa, un verbo. Correr. Muy bien, al que nombre rapidito me dice un verbo. No me va a decir que es mi, vamos, rápido, un verbo. Muy bien. Jessly. Correr. Ya está correr. Saltar. Muy bien. Arellano. Un verbo, hijo, rápido. Al que nombre me menciona un verbo. No, nada, está ahí todavía. Creo que están haciendo bulla ahí, que no me escuchan. No, Lucio. Eh, Lucio. Yo lo puedo decir por él. No, Lucio. La voz. ¿Mande? La voz. La voz, un verbo, un verbo. Tommy. Nadar. Nadar, muy bien. Jimmy. Jimmy. Yo, miss, volveré. Sí, jugar. Mi hija, ni me estoy conectando en el celular. Porque, porque... Ya, mi amor, pero entonces desconectate uno, porque hace interferencia y chilla lo que tú hablas, mi amor. Quédate con uno de los dos. Sí, mija, que no puedo desconectarme, más uno no me sigue. Ah, ya. Entonces te saco del otro. ¿Te parece? Yo te saco, ¿ya? Sí, saca, me saca. Así. Sí, chilla. Mi, parece, no sé qué pasa. Pero, miss, cuando saca a alguien nunca más. Vamos con elito. Ojalá con elito. Ok, ahí sí. Ok, muy bien. Jugar, sí, Belén. Volver. 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 Volver no. Volveré. 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 Pero sería, el verbo sería volver. Porque volveré, ya estoy diciendo en un tiempo. Volver. Yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos. Volver. Jugar. Mi, comer. Ya me dijeron jugar. Muy bien, me voy acá. Christopher, comer. Jugar. 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 Comer también, comer también. Jugar. Francesco, un verbo. O miss también cocinó. Cocinar, miss. Cocinar, eso. Cocinar, cocinar. Recuerden. Bueno, los verbos, los verbos, correr, los verbos terminan en ar, er, ir. Los verbos terminan en ar, er, ir. Sí, ir. Así es, de manera normal. Sí. Pero de ahí se hace una conjunción para que diga, él toca, ella toca. Sí. Pero el verbo principal termina en ar. Sí, respirar. Respira. Respirar. Respirar. Muy bien. Vamos a continuar con otro mande de Michael. Sí, trabajar, trabajar. Estoy escuchando a Michael. Estoy escuchando a Michael. Cantar. 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 Muy bien, cantar. Perfecto. Vamos a realizar nuestro ejercicio que aún nos falta en base a todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? En base a lo que hemos visto. También puede ser comer, comer. Vamos a ver un video, mi. No, ya lo vimos ayer el video. No, sí, ese ya lo vi. Vamos a pasar a nuestro ejercicio que nos falta de realizar para subir nuestra actividad. Correcto, ya hicimos este. También desarrollamos este. Y no hay nada, ahí ni. Y vamos a desarrollar el de aquí, ¿verdad? Ah, a mí me voy a desarrollar. Perfecto. Vamos a desarrollar esto en base a lo que nos tocaría. ¿Qué les dije? Lo de seguida. Y es que lo copiéramos en casa. Que lo vayamos avanzando para solo completarlo, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué dice? Indica la persona y el número de los siguientes verbos. Buscando el pronombre personal apropiado. Ayúdate con el ejemplo. Veamos. En nuestro ejemplo aquí tenemos nosotros. Pronombre. El verbo es jugaron. El pronombre sería ellos o ellas jugaron. ¿En qué persona está? Está en una tercera persona. ¿De qué número? ¿Singular o plural? Plural. ¿Pero se mandó a copiar? Sí. Tenemos. Sacamos. Sacaremos. Pronombre. ¿Qué pronombre le podría poner? Nosotros. Nosotros. Ellos sacan. No, no, no. Tenemos que trabajar con el verbo que está aquí. Dice sacar. Entonces sería nosotros. Nosotros y rayita nosotras. Bien. Nosotros. Nosotros. Sacamos. Nosotros. Sacamos. ¿En qué persona está? La primera. 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 Primera persona. Primera. Plural. Es singular. Es singular. Pero no. ¿Por qué singular? Si yo no estoy diciendo yo saco. Dice sacamos. ¿Verdad? Sería plural. Sería plural. Perfecto. Porque estamos diciendo nosotros. Sacamos. Ahí sí. Nosotros plural. Perfecto. Comí. Comí yo. Comí yo. Comí. ¿Qué persona? Primera. 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 Y es singular. Primera. Primera. ¿Va a haber un sonido de esto? Sí. Del singular. Perfecto. Primera persona del singular. Ahí están. Me voy a la otra. Cocinó. Ellos. Él. Liz. Él. Él. Él o ella. ¿Verdad? Ajá. Mira. No, pero él. Cocinó. Él. Él. Esa es la persona. Ella. Liz. Esa es la persona. Esa es la persona. Esa es la persona. Segunda, ¿no? Segunda. Tercera persona. Es singular. Y singular. Sí. Singular. Perfecto. Singular. Singular. Vamos a la otra. Vendrás. 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 Tú vendrás. Tú vendrás. Tú vendrás. Tú vendrás. Segunda persona. Segunda persona. Perfecto. Segunda persona. Singular. 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 Así es. La carta es la que está anterior. Sí. Del singular. Me voy con la otra. ¿Qué tenemos en la otra? Él. 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 Correcto. O ella. Viene. Tercera persona. Estamos hablando de una tercera persona. ¿De quién? Singular. 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 Muy bien. Y la otra es vosotros. Tenemos la otra. Preparéis. Vosotros. Vosotros. o vosotras preparéis. Segunda persona. Segunda persona. ¿Es segunda persona? Sí, mí. Claro. Vosotros. Segunda persona. Segunda persona. ¿De quién? Plural. 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 Muy bien. De pli. Dije. Plural. Plural. No la traba, Miss. Ok. Seguimos. Sí. Ellos. Ellos. Ellos tendrán. Ellos. Ellos. Tercera persona. Ella, ¿verdad? Tendrán. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Del. Singular. Plural. 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 Muy bien, chicos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Y los activos fue una guerra entre Brisa y yo. Pero yo hice toda la primera y casi tú hiciste toda la segunda. Correcto. Continuamos. Dice. ¿Ya? Busca el pronombre personal apropiado. Ayúdate con el ejemplo. Indica a la persona y el número de los siguientes verbos buscando el pronombre. Teletita. 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 Sí. Beberé significará del futuro. Beberé un vaso de agua. Indica a la persona y número de los siguientes verbos buscando el pronombre personal apropiado. Ayúdate con el ejemplo. Perfecto. En la de abajo. ¿Qué vamos a hacer en la de abajo? Hay que escribir. Yo, yo, yo. Hay que poner. Yo, yo. Hay que poner el verbo. Y yo, yo. Lo describimos también. Y yo, yo. Y yo beber un vaso de agua. Ah, ustedes me están haciendo una oración, pero no. Aquí vamos también a describir. Futuro, futuro. Por ejemplo. Mira, aquí teníamos una tabla, pero acá lo vamos a poner. De agua. Beberé. Futuro, futuro, porque dice beberé. Ajá, yo beberé. Pero ya, no, 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 no. Vamos a describir en qué persona y en qué número está. Por ejemplo. Yo, yo. Yo primera persona. Yo primera persona. Ya, ponemos así. Primera persona del... Yo, yo. Del... Yo, yo. Singular, singular. Singular. Del singular. Yo, yo. Mami, hay que escribir. No, pues si ya está yo arriba también. Nombre... Yo. 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 Así. ¿Qué le parece ese estilo de clipe? Yo, yo, yo. Sí, abajo es ellos habían conseguido. Chicos, pero si todavía voy por aquí, espérense. Vamos a ver si estamos analizándolo bien. Beberé. Primera persona del singular. Y pronombre personal, yo. Así, ¿verdad? Le vamos a ubicar así. Correcto. Vamos a la otra entonces. Brisa me lo va a decir. Y las otras yo nombro. Ellos. Habían conseguido. Me dice. Ellos habían conseguido. Ya, pero dime. A ver. Es de la persona del plural. Está diciendo Brisa Matías. Repetemos por los dos. Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Del plural. Plural. Perfecto. Pronombre personal. Pronombre personal. Ellos o ellas. El que yo nombre me contesta el siguiente. El que yo nombre me contesta el siguiente. Matías, por favor. Matías, y tú y yo ya no, porque hemos hecho todo. Así es. Así que silencien los micrófonos. Ok. Me voy con, me voy con, me voy con, me voy con, 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 con. Armando. Lea. ¿Qué es el número de niños? ¿Se cuenta de siete de los primeros números? ¿Para qué quieres esto? La ni quiere que lo pongan en el chat. ¿Y tú para qué lo vas a poner? Porque a mí me ríos, por más. No. Personas serían. Armando, piénsalo. Para eso vayan pensando. Sí, vayan pensando. Vayan analizando, vayan interpretándolo. Matías y yo sabemos que voy. Mira. ¿Qué? Nos dijeron casi todos. Muy bien. Vamos, Armando. Dice Lea. Mi segunda persona. ¿Cómo? ¿Qué es el primero? ¿El nombre? ¿Cómo te vas a poner mi, creo? No. No, tienes que saber. Tienes que decir, Armando, tienes que saber una persona. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tenemos que decir qué persona está. Escucha. Tenemos que decir en qué persona está, en qué número está, y qué pronombre personal podemos utilizar. Lea. Mi segunda persona del singular pronombre personal, usted. Bueno, sí, pero no era Willington, era Armando. Gracias. Vamos a ponerle. Segunda persona. Y también podía ser él. Ay, se fue. Segunda. O ella. Ella Lea. Persona del singular, ¿verdad? Pronombre personal. Pronombre personal. Usted. O mí también puede ser ella Lea. Ella Lea. Ella Lea no podría decir. Ella Lea. No, mi, él Lea. Él Lea. Él lee. Ella lee. Usted Lea. Lea. ¿Se ve? No puedo decir ella. Ok, vamos a ver. Michael, gastábamos. Yo leo. La persona es plural y sus pronombres personales nosotros gastábamos. Ya, primera persona del plural pronombre personal nosotros. Nosotros o nosotros. Ya. Uy, está aquí. Muy bien, vamos a ver. Él hubo logrado. Él hubo, no. Yo quiero, yo quiero. Hubo la vía. Él había. Él había, claro. Si era él, tenía que ser él había. Tercera persona del singular. Pero no, no puede ser la tercera persona porque ahí no dice había. Dice hubo. Ajá, porque él no va a decir él. Es la segunda, mío. Él hubo logrado. A ver, a ver, Dilan. Voy a escuchar a Dilan. Dilan, ¿cómo sería? Segunda persona del singular. ¿Cómo ya? Segunda persona del singular. Pero el nombre es él. La segunda persona del singular no es él. La segunda persona del singular. Sí, tampoco es vosotros, ¿verdad? La segunda persona del singular. Tú hubo logrado. Ella, mí, ella. Sí, nosotros, mis. Nosotros hubo logrado. Tampoco es eso. Ella, mí. Ella hubo logrado. No, tampoco es. A ver. Usted. Yo creo que usted. Usted hubo logrado. Sí, yo también creo que usted. Tú, mis, tú. No, pero tú hubo logrado. No, mí, perdón. A ver, vamos, vamos, vamos bajándole a la revolución. Con respeto, chicos. Hubo, 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 hubo. Vamos a ver. ¿De dónde vendría ese hubo? Usted, dice, usted. Usted. Él. Ella lo hubo logrado. No escucho, Mike. Esa persona lo hubo logrado. Usted lo hubo logrado. Usted. Lo hubo logrado. Porque es la única que rima. Porque todos nos rima. Exacto, mí. Sí, yo no sé, pero yo fui a poner a él. Él hubo logrado. Ya, no. Él hubo logrado. No es él. No es él. Porque si no, él hubo logrado. Y si hubiera dicho, él hubo logrado, significaría que ese chico logró. Miren. Miren, no. No escribió, Mike. Ahí dice hubo. No, no, no. No, no, no. Él ve. Escuche, chicos, por favor, silencio. Él. Él hubo. ¿De qué verbo podría provenir? Dígame. ¿De qué verbo cree usted que proviene de la conjugar? De la ver, ¿verdad? De la ver, ¿verdad? Ya. Vamos a conjugar ese a ver entonces. Espera. ¿Qué hacemos hasta eso o la otra? Sí, ya sé, ya sé. Primera persona del singular, pronombre. Pronombre personal. Pronombre personal. Yo. ¿Usted? Yo hubo logrado. Usted. Yo hubo logrado. Sí, yo hubo logrado. ¿Qué es eso? Yo hubo logrado. Claro, no sería yo. Yo, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo usted me dice? Yo hubo logrado. Él, pero en plural. Ella. Él, pero en plural, sería ellos hubieron logrado. Ahí sí sería hubieron, ya. Pero estamos hablando de hubo. Usted hubo logrado, mis él. Él, él, él hubo logrado. Sigue alguien. Sigue alguien. Sigue, sigue, sigue. Él hubo logrado. Él hubo logrado. Él hubo logrado. Él hubo logrado el premio. Porque sin la historia, él iba a lograr un premio, pero luego perdió a mí. Ya. Usted hubo logrado. Usted hubo logrado. Vean. Él, 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 ¿quiere que le explique por qué es él? Yo le tengo otro ejemplo. Es usted, él, 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 él. Hubo, otra, no me raye, escuche, a ver. Hubo muchas personas en la manifestación. Pero, mis, también puede ser que hubiera sido ellos. Vosotros, mis, vosotros, vosotros. Ellos, un plural. Sí, vosotros, vosotros, vosotros. En la que yo le estoy diciendo. Ustedes, ustedes. No, no, no. Hubo. Nosotros, hubo logrado. Nosotros. Hubo logrado. No, no. Sí. Sí. Quiere decir que antes tenían quejas, ¿verdad? Antes. Entonces, aquí dice, hubo logrado. Sí, hubo logrado. Sí, hubo logrado. Sí, hubo logrado. Sí, hubo logrado. Hubo logrado. No diría, yo hubo logrado. Yo hubo logrado. No, yo habría logrado. Usted habría logrado. Él hubo logrado un premio, pero no lo alcanzó. Por decirlo así. Y hubo logrado. Entonces, ¿cómo sería? No le dije así. Él hubo logrado. Muy bien. Sería. Ella hubo logrado también. ¿Qué persona sería? Segura. Pero a mí no puede ser usted. Tercera. 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 Dí el antimicrófono. Salí. Yo salí. Yo salí. Yo salí. Yo salí. Persona. Primera persona. Primera persona. Hombre persona. Primera persona. Primera persona. El singular pronombre personal. Pero, ¿por qué grita si ya su compañero lo está diciendo? Dila. ¿Por qué grita si ya mi compañero lo está diciendo? Si ya mi compañero lo está diciendo, yo no tengo por qué gritar o intervenir en lo que él está diciendo. ¿Ok? Ya lo está copiando. Ya lo copió. Se va a cerrar el Zoom. Dila. Enséñame lo copiado. Siéntate bien. Espérense un momentito. Yo sabía que copiaba. ¿Es que es el ejercicio? ¿Es que copiaba? Si es actividad en clase. ¿Qué se hace con las actividades en clase, chicos? Copiaba en clase. Gracias. No veo a Jessly. No veo a Dante. Y no veo a Christopher. Yo sabía que copiaba. Que ahora todos andan pagando la cámara. Ajá. Ya veo que ahora se está pegando eso. Entonces, los vamos a tener que sacar nomás. Y no los voy a dejar ingresar. Ahí sí, definitivamente a la clase. Antes rayaban hartísimo. Ahora solo rayan un poco. Y ahora ya se quedaron con el modo de apagar la cámara. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Le doy los minutos que restan. Cinco minutos para que usted copie y me enseña ante la cámara. Y generamos la asignación. Los micrófonos, por favor, están silenciados. Escucho a Jimmy. Sí, yo sí dije que a la palabra él lo logró. Porque él hubo logrado un premio. Él debió lograrlo, pero perdió porque puede... Así es. Muy bien. Ok, chicos. Silenciamos, por favor. Miren, ya terminé. Los micrófonos. Ya terminé. Muy bien. Regáleme unos ratitos para que ya lo suba. Muy bien, Tommy. Ya vi el de Tommy. Ya vi el de... Estoy viendo el de Jimmy. Veo el de Dana. ¿Dónde estás, Dana? Muy bien, Dana. Muy bien. Ya silenciamos los micrófonos aquí. Aquí ya lo terminó. Esperamos unos minutos. Si se desconecta nuestra Zoom, nos volvemos a conectar. Sí, es una pregunta. Hice una preguntita. Un ratito, Willington. La mía está ocupada, Willington. Ok, chicos, ya. Gracias, Willington. Te escucho. Ya. Todo lo que usted estuvo haciendo ayer, eso también había que copiar. Correcto. Y ya ahorita lo vamos a subir a la asignación. Los ejercicios que realizamos el día de ayer, más los ejercicios que hemos realizado en estos momentos, van en una sola asignación. Ok, Miss. Entendido. Hoy Dami va a poner una asignación para este ejercicio. Sí, Tommy, y para las actividades que hicimos ayer. Ya. Solamente es la asignación. O sea, la asignación que dice que si usted puede, no, no, en el que hay duda de la mamá. ¿Cuándo no van a enseñar la asignación? Dilea, no tengo una N que apreta que te daña solita. A ver, de color pie, de color pie. Esos micrófonos. Dilan. Qué manera. Muy bien. Ya estamos. Ya estamos. Ya, solo he revisado el de Tommy. No veo el de Bayas. El de Dilan, ¿dónde están? ¿Dónde está el de... Michael, ya lo vi. Sí, muy bien. Ahí están sus hojas. El de Marilyn. ¿Dónde está el de Marilyn? Ah, ok. Muy bien. Pila, ya tiene la hoja para llenarla. Muy bien. Ya lo tiene Marilyn. Ya mismo me lo sube de una pieza de la asignación. Ok, escúcheme. Voy a escuchar a Samantha. Samantha, te escucho. ¿Qué cosa? Muy bien, Chérez. Se quedó parada. Muy bien. Se quedó parada en internet ahí. Cuál es la actividad. Y en esta no lo puedo hacer porque... Porque lo hice así, medio, medio. Porque él iba a hacer... Samanta. Ya me están quedando... Samanta. Samanta, todos los días me tienes una excusa, Samanta. ¿Qué pasó? Es que mi Samantha se pone más problemas de lo que... No, mi. Un momento, Dante. Un momento, Dante. Dante, a la una. Dante, a las dos. Dante, a las tres. Dante, a la próxima ya no vuelvo a solicitar cámara, Dante. Vamos a tener que sacarte de clase, Dante. No te veo. No veo lo que trabajas. No te veo. Su cámara está al techo. Quiero verte para ver lo que estás trabajando, Dante. Yo estoy verificando. Y si no verifico lo que tú estás haciendo, no voy a poder ponerte nota. Carlos, ¿tu trabajo? Yo estoy copiando. A mí no me diga todavía. Mi, mi niño. Muy bien, José Tarellano. Espere que ya subo la asignación. Ya realizamos. Muy bien, Christopher. Ya realizamos la asignación de las actividades y ahí usted sube. ¿Qué va a subir en esas actividades? Usted va a subir esta de aquí, del día de hoy. No, mi. Esta de aquí, del día de ayer. Y esta de aquí, de ayer. Tengo una, dos. Y tres, tres, mis tres. Tengo, mire, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, y tengo cinco, cinco. Porque estás en una sola, ahí está, cinco. Pero a mí, a mí no me dejan mandar muchas. Los máximos hasta como tres. Pero en tres fotos, ahí está. Bien mandado las cinco preguntas. Cojo dos, dos, dos. No, mi letra no se entiende, es bien chiquita. Por eso es que yo debo mandar un poquito. Chiquito. ¿Cómo? Porque mi letra no se entiende, es bien chiquita. Por eso debo mandar de poquito a poquito. Tienes que enviar, sí se puede enviar. Solo tienes que tener que cargar bien. Y entonces, ¿qué le enseño aquí? Mi diapositiva se carga en un lado de moda de la asignación. ¿Mis? ¿Mande? Si ya subió la asignación. No, 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 todavía no, porque no les puedo cerrar el Zoom. Pues no puedo salirme de aquí, si no se les guarda. Oh, cielo. Igualmente se va a acabar el Zoom. La cuenta regresiva. Primero. Cómale el print de pantalla, es rápido. Mi. Niño. Mi. Se lo han copiado, cópienle un print de pantalla. Mi, mi. Por favor, ey. Qué manera. Están hablando y siguen, me, me, me. Espera que terminen de hablar. Mi, mi. Voy a poner una multa a quien hable encima de otro compañero. Es decir, el compañero está hablando y usted ahí encima quiere hablar. Voy a hacer lo que haga eso y no respete un orden. Los voy a dejar escuchando clases hasta más tarde. Los voy a dejar escuchando clases hasta las 3 de la tarde. Y le pongo más ejercicio de todo lo que veamos. A ver si así aprendemos a respetar los turnos y palabras de los demás. Yo me lo siento todavía. ¿Qué? Mi. Sí, sí, lo compro. Yo estaba comenzando con, no me acuerdo, y usted me dijo que era hasta las 3. Listo. Sí, sí, lo compro. Nos volvemos a conectar enseguida. Se va a cerrar el Zoom y habilitamos la asignación de la actividad. Sí, mi. Ya hice los dos deberes de razonamiento. Muy bien. Pero me he ido encontrando otro deber de razonamiento. No sé si no tengo este. Sí, me dicen los dos. El taller y la actividad en clases. Ya lo subí. Muy bien. ¿Cómo dices, Tirsio? Mique, sí, sí, solo hay un deber de razonamiento. Porque el otro yo le saqué copia todo y no lo encontré. ¿Cómo, cómo? Sí, subió. No, mi.